Sí, ahora sí. Bueno, pues esto que veis, que lo vais a ver ahora, es una actualización a Cumuliteria para Windows 11 versión 24H2 para sistemas basados en ARM64, es decir, este equipo. ¿Y por qué es importante? Porque ayer perdí tiempo intentando hacer que VSA Android para el subsistema para Windows de Android funcionara en mi flamante Surface Laptop Copilot, que está muy bien, me gusta mucho su tamaño, me gusta mucho el acabado, pero no funciona Android y para mí es muy importante que funcione Android porque es una de las grandes bazas, bueno, una de las muchas bazas de Windows. La otra cosa que no me funciona es Microsoft Edge con el micrófono en Google Drive. Fijaos. Entonces, ahora voy a ver si con esta actualización, voy a reiniciar y voy a ver si con esta actualización puedo hacer que funcione Android. Y os lo pondré. Vamos a ver si somos capaces. Y de paso no me vendría mal editar un poquito de vídeo para ver la potencia de vídeo. Una cosa que sí me he dado cuenta con la Surface es el camarón de la isla, que diría nuestro querido y añorado Miguel Ángel Cabrera. Tiene una cámara que, por ejemplo, el trasluz, yo no sé qué hace que lo corrige súper bien. Eso me encanta. Prácticamente con todos los equipos, cuando tengo la luz detrás, no se ve nada. Ahora, ¿qué cosas? Sigo con la Surface Laptop de séptima generación, equipo ARM. Frío, frío, frío. Pero hay un problema con Android y yo no sé si son restricciones de zona o qué es. Tengo que ver la configuración que tengo en el PC de sobremesa, porque en el PC de sobremesa si tengo Android, el VSA, el Windows for Android Subsistence y ahí sí funciona. Pero aquí no. He probado, he reinstalado, he cambiado la zona. Nada de nada. He instalado la Amazon App Store. Nada de nada. No sé qué más hacer. Voy a conectarme y voy a ver cómo tengo el PC de casa. A ver si eso me da alguna pista de algo que se me ha pasado por alto, porque ahora mismo no hay nada. Y exceptuando eso, la demás experiencia ya está muy bien. Quiero decir, he instalado cero tier, eso que en Microsoft Edge no me funciona el micrófono. Aunque hoy hay una actualización de Windows para sistemas ARM, es decir, este equipo. Y desde luego lo de Android no lo ha solucionado, pero vamos a ver lo otro. Así que voy a cerrar. Voy a abrir Google Drive y ver si puedo escribir con un documento. Bueno, no funciona. Veis esto de aquí, ¿no? Se ha producido un error, vuelva no sé qué, no sé cuánto, volver a cargar. Y cuando le das a control mayúsculas S, nada. Ahora, esto mismo me vuelve a pasar con Chrome y con Chrome si me lo pilla. Sin embargo, he metido todos los permisos y metiendo todos los permisos no pasa nada, no tengo ningún problema. Así que, amigos, amigos, no sé qué está pasando, pero no me gusta nada. Bueno, son un par de clips de vídeo. Voy a editar ahora el vídeo, vamos a ver qué tal la edición de vídeo. Se supone que esto es maravilloso, que esto es una potencia de un M3. Ahora estoy, el otro día me hinché de ver comparativas y por lo visto en multinúcleo sí es superior el Snapdragon X Elite en multinúcleo, en mononúcleo no. Y otra cosa, en batería está un poquito por detrás del M3. Apenita, ¿verdad? Bueno, vamos a montar el vídeo, creo que voy a usar ClipChamp, que viene ya instalado en Windows, y a ver qué tal. Vamos a ver. ClipChamp